Atención a distancia, consultas con fotos enviadas vía internet y reducción de las listas de espera. Eso es parte de lo que promete el proyecto estrella del Ministerio de Salud. ¿Ha escuchado hablar sobre el Hospital Digital? Bueno, Tele3 accedió por primera vez a las dependencias de este millonario proyecto que dicen viene a revolucionar la salud pública. Pero, ¿funciona? Pusimos a prueba el polémico Hospital Digital y el reportaje es de Paulina Figueroa y de Patricio Martínez. Con el Hospital Digital nosotros estamos democratizando la salud. Estamos llegando a todos los rincones de Chile, estamos llegando con todas las especialidades. El cibernético hospital que atenderá a Darika Magallanes a través de computadores ya está en marcha. Pero tras sus primeros meses de acción, las suspicacias de algunos médicos, diputados y pacientes comienzan a aflorar. No nos dijeron nada a los especialistas que tenemos que recibir esto. No se capacitó bien a los médicos. No nos dijeron nada. Ni para mañana, ni para nunca, porque nunca sale la cita disponible. Pareciera ser a todas luces más un negocio que otra cosa. Y que se cree un verdadero elefante blanco. Miles de personas transitan diariamente por el costado de este futurista edificio ubicado en el Paseo Huérfanos, sin percatarse que en el piso 18 se instala el corazón del Hospital Digital. El único de los 26 hospitales públicos que se construyen en el país, que no tendrá camas y que se despliegan apenas 800 metros cuadrados. El único que promete médicos especialistas las 24 horas del día, 7 días a la semana y reducir drásticamente las listas de espera. Con el Hospital Digital nosotros estamos democratizando la salud. Estamos llegando a todos los rincones de Chile, estamos llegando con todas las especialidades. El revolucionario hospital público pretende atender remotamente a cientos de miles de pacientes. También implementar un pastillero electrónico y una aplicación que compara los precios de todas las farmacias del país. Terminar con las colas de los consultorios y una verdadera revolución en la forma de atender a los pacientes. Es un ecosistema en donde combina la atención y el mundo digital con el mundo físico y los integra. Pero tras los primeros meses las suspicacias abundan. Es que se cree un verdadero elefante blanco en la salud para decir, mire, aquí viene el milagro de salvación de todos los males de la salud pública, en las listas de espera, la gente que no tiene acceso, qué sé yo. Y ni los propios operadores del sistema, que son los que atienden a los enfermos, tienen idea de dónde está ese elefante blanco. Estamos dando el puntapié inicial del portal público del Hospital Digital. Quisimos probar qué tan ciertas han resultado las promesas del revolucionario hospital que se dirige desde la torre del Paseo Huérfanos. Aparte de estas céntricas oficinas donde trabajan enfermeras, médicos generales, especialistas e informáticos, lo más visible del Hospital Digital es su portal web. Allí se anuncia una serie de servicios disponibles y otros por inaugurar. Entre ellos, uno que impacta directamente el bolsillo de los pacientes, el comparador de medicamentos. Hace algunas semanas, el ministro Santelices anunciaba así sus beneficios. Farmacia.gov.cl. Ustedes pueden entrar y ustedes, donde estén parados, miran la farmacia y ahí aparecen las farmacias que están cerca del barrio, el medicamento que ustedes quieren, si es bioequivalente y qué precio tiene. Probaremos el comparador de precios para el Lozartán, uno de los medicamentos más usados en Chile. Como punto de referencia, ingresamos la dirección del canal. Se nos despliegan 49 opciones donde comprar, pero 45 de ellas indicaban la misma cadena de farmacia, solo con distintas direcciones. En el radio más cercano existen decenas de otras farmacias que venden el mismo medicamento y que no aparecían en el buscador. En Cruz Verde se vendía 2.580 pesos, en la Tajamar a 1.990, en la farmacia Humada a 1.990, en la farmacia Lembach a 1.290 y en la farmacia Salvador a 1.100 pesos. ¿Por qué estas ofertas no aparecían en el comparador de precios del Hospital Digital? El ministro de Salud reconoce que en realidad hoy las farmacias no están obligadas a entregarles sus precios. Nosotros sabemos que hoy día la cobertura que tenemos desde el comparador no supere el 40% de las farmacias disponibles, pero esto va a cambiar y por eso estamos impulsando la ley de fármacos 2, porque en ella hay una indicación muy clara, será obligación de las farmacias disponer de los precios para los usuarios. El comparador de precios ofrece resultados aún más pobres en regiones. Probamos en Talagante, Rancagua, Talca y Temuco. En todas esas ciudades solo se nos desplegó la oferta de la misma cadena de farmacias. Tenemos razones para estar preocupados, no por ir en contra de la modernidad, pero sí en contra del abuso de hacer anuncios sin sustrato ni sin efectividad concreta hacia la población. Uno de los hitos más publicitados en la implementación del Hospital Digital ocurrió en Puente Alto. Esa fue una de las comunas escogidas para lanzar la herramienta online para reservar horas médicas en los consultorios. Forma de agendamiento que, según dijo el ministro ese día, pondría fin a las largas colas de madrugada. Ya van a haber un millón y medio de personas que no se van a tener que levantar a las 6 de la mañana a pedir horas, porque desde el Hospital Digital van a poder pedir horas de su casa. Ya lo incorporamos en Puente Alto. Semanas después fuimos a Puente Alto a averiguar cómo estaba operando el sistema, pero pocos allí sabían qué era el Hospital Digital. ¿Usted ha escuchado hablar del Hospital Digital? No, nunca. No. No. ¿No? ¿No? No. No sé. Aún cuando estas Puente Alto desconocían la existencia del Hospital Digital, al enterarse de que a través de él podrían agendar electrónicamente sus horas al consultorio, varias se entusiasmaron. Yo creo que sería genial, por eso no tendríamos que levantar tan temprano. Que uno tiene que madrugar, por ser yo misma, tengo que venirme a las 4 y media para sacar los primeros números. ¿Usted tiene computador? Sí. Sí. ¿Sabría hacerlo? Sí. ¿Sabría tomar una hora? Sí. ¿Podría hacerlo? Sí. Podría hacerlo. Quisimos probar la herramienta de agendamiento electrónico con María Elena. Tras ingresar la información requerida, se desplegó un menú con múltiples fechas, pero en ninguno de los días consultados existía disponibilidad. Estoy tratando de pasar los meses buscando si encuentro ahora médica. ¿Y qué ha pasado? No encuentro. Nada. Que acá no funciona, yo busqué hasta septiembre y no hay por informe digital. Intentamos agendar remotamente con otras dos vecinas de Puente Alto, pero nuevamente el sistema no ofrecía horas disponibles, ni siquiera en los próximos meses. Ni para mañana, ni para nunca, porque nunca sale la cita disponible. ¿No? No, mire, ni siquiera para junio. Un buen día. Yo estoy tocando los días lunes, martes, que son diables, ni siquiera a fines de semana. No, no se puede pedir la hora, no se puede pedir la hora, ni menos por medicina general. ¿Se encuentra realmente operativo el agendamiento de horas online que anuncia el hospital digital? Desde su centro de operaciones aclaran que sí, pero solo parcialmente. Lo que ocurre es que la transición del sistema actual, que es ir a sacar números a las seis de la mañana con el sistema digital, es paulatino. Entonces, por determinación del CESFAM, y eso es autónomo y nosotros lo respetamos, ellos quisieron gradualmente ir abriéndole cupos a la agenda digital. Solamente se le abrió, de toda la oferta que ellos tienen de atención, solamente se le abrió cerca de un 20%. El hospital digital también anuncia como disponibles los registros de vacuna y las listas de espera. También, una aplicación que ayuda a llevar registro de la ingesta de medicamentos, pero que hasta el momento apenas registra algo más de 100 descargas en esta plataforma. La brecha digital que separa a varios pacientes es uno de los obstáculos que deberá ir sorteando el hospital digital. ¿Tiene celular, por ejemplo? Me tengo que comprar uno porque el que tengo me costó barato y a veces no es bueno. Así que me tengo que comprar uno más caro para que esté lo que usted me dice. La tecnología no. Yo tengo uno de los ojos de los chicos normales nomás que aprieta el botón y contesta. A ver, muéstrame su celular, por favor. Esto no hay que ver con los modernos. Estos son los primeros que salían. No todos pueden sumarse de igual manera en este proceso. No obstante, la brecha digital se ha ido acortando en estos años. Pero sin duda, la gran apuesta del hospital digital no está en las aplicaciones móviles, los buscadores de remedios ni los registros online. Su mayor promesa está en facilitar interconsultas a través de la telemedicina. Básicamente, que los pacientes que requieren ver a un profesional puedan ver a ese profesional en el menor tiempo posible. El sistema funciona de una manera parecida a Uber. Los usuarios son pacientes de consultorios y postas rurales que necesitan interconsultas. La solicitud es enviada a través de la plataforma web del hospital digital hasta el centro de operaciones ubicado en este edificio. Desde acá se distribuyen los casos a especialistas que se encuentran disponibles en cualquier punto de la geografía chilena. Este sistema es a geográfico y eso nos permite emparejar la cancha. Eso nos permite que en lugares donde hoy día no contamos con los especialistas el especialista sí está presente a través del hospital digital. 63 profesionales de la salud trabajan desde computadores alojados en el último piso de esta torre y desde sus propias consultas o casas ubicadas en distintos puntos del país. Vía remota atiende en consultas generales pero también de cinco especialidades. Está operando con dermatología con diabetes con nefrología pero además está funcionando la célula de accidente cerebrovascular y también la célula de quemado. Hace tres días comenzó con dolor en el tobillo derecho. Pero ¿será posible que las promesas del hospital digital puedan cumplirse? ¿Podrá implementarse la telemedicina de manera masiva en el sistema público de salud? ¿Qué ocurre con la prescripción de medicamentos? ¿Qué ocurre con la atención directa de pacientes a través de una pantalla? Hay ahí desafíos tanto médico-legales de responsabilidades tanto penales, civiles cuando existe un error por ejemplo en el diagnóstico, en el tratamiento. Las dudas también han surgido desde el interior. Cristian Hidalgo, uno de los dermatólogos que ha trabajado en el hospital digital, denuncia que no existían protocolos claros de atención y que la forma de trabajar iba cambiando constantemente. Así, muchas de las fotografías que recibió para hacer un diagnóstico no habrían reunido condiciones mínimas. Lo que te puedo decir es que las imágenes que yo alcancé a ver tenían desde buena calidad, algunas aceptables, pero otras que eran pésimamente malas, que en el fondo tú tenías que rechazar la interconsulta porque no podías hacer un diagnóstico. Por ejemplo, acá en la comuna de Quillota se le llegó un informativo diciéndole que ante ausencia de cámaras digitales en el servicio respectivo, en el consultorio respectivo, debían usar sus celulares. Las cámaras digitales hoy que tienen los teléfonos celulares son de muy alta resolución y los problemas dermatológicos a veces necesitan cámaras de muy alta resolución pero otras veces con una cámara normal de un teléfono pueden funcionar muy bien. Otra de las situaciones que llamó la atención de este dermatólogo es el número de casos que le enviaban a través del hospital digital, sobre todo teniendo en cuenta que esas consultas se resolvían luego de las que diariamente atendían en sus trabajos formales. Te puedo confesar que a una colega que estaba en este equipo en un día le llegaron 218 interconsultas. O sea, yo creo, sinceramente, que nadie puede responder 200 consultas en un día. Cristian dejó de trabajar en el hospital digital pero sus denuncias no han sido las únicas. 24 jefes de dermatología de distintos hospitales públicos enviaron una carta al ministro de salud reclamando por la manera en que se está implementando la telemedicina del hospital digital. Critican la externalización de los servicios y un enfoque que se centraría más en el número que en la calidad de la atención. un dermatólogo de concepción analizando los casos de Arica ese médico no va a saber cuál es la realidad de Arica y va a tomar decisiones. Las patologías de dermatología que se ven acá en la zona norte son diferentes a las que se ven en el sur de Chile. Desde las flamantes oficinas del hospital digital el ministro de salud desestima esas críticas y asegura que son miradas muy particulares. En una zona yo me siento afectado como especialista porque yo en lo particular no voy a poder hacerlo de acuerdo a lo que yo creo que hay que hacerlo es no levantar la mirada. La telemedicina está implementada en todo el mundo y esto es la forma de atención de la mayoría de los países desarrollados. Las dudas generadas por el hospital digital gatillaron la citación del ministro Emilio Santelices a la comisión de salud de la cámara. Los tribunales de justicia también indagan una lista de su implementación. La adjudicación del servicio de fichas clínicas por 4.400 millones de pesos en favor de un consorcio es hoy objetada por la empresa Pronova. Sus abogados aseguran que la compañía fue fraudulentamente excluida del negocio. A Pronova se le dejó fuera técnicamente supuestamente porque no cumplía con un requisito establecido en las bases que era la experiencia de un profesional. Cuestión que no es efectiva. Hemos interpuesto una querella criminal por el delito de prevaricación administrativa y fraude. todas han hecho a través del mercado público todas han sido licitaciones que han sido validadas por los entes reguladores y sin duda puede haber algún oferente que se sienta perjudicado porque no se la ganó digamos y emprende ese camino y nosotros los tribunales vamos a demostrar nuestros dichos digamos y nuestros hechos. Los próximos meses serán clave para ir delineando el éxito o andar las dudas del revolucionario hospital que se dirige desde esta torre capitalina. El Hospital Digital uno de los proyectos estrella del Ministerio de Salud vive días decisivos. Mientras las cifras siguen creciendo en sus paneles aquí se respira optimismo y convicción una que afuera no convence a todos.